cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día régimen exhibe a otras 10 personas presas políticas en el chipote incluidas cuatro lideresas presentan retrato hablado del periodista encarcelado miguel mendoza ortega sella su reforma a la ley de minas para sortear las sanciones sobre su negocio del oro en el pulso analizamos la repentina decisión de la dictadura en presentar a los dirigentes opositores presos iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 31 de agosto de 2022 las 5 del día las noticias más importantes la dictadura de nicaragua exhibió a otras 10 personas presas políticas incluida cuatro mujeres líderes cautivas en el chipote quienes han permanecido en total aislamiento desde hace más de un año en esta ocasión fueron presentados los dirigentes de la oposición dora maría telles suyén barahona tamara dávila anna margarita vigil irving larios roger reyes y félix maradiaga el gerente general del diario la prensa juan lorenzo holman el ex vicepresidente del cosep álvaro vargas y el expresidente ejecutivo de van pro luis rivas los reos lucen delgados envejecidos pálidos y algunos hasta irreconocibles a pesar de estar encerrados en el llamado centro de tortura muchos se mostraron con su cabeza en alto y sonrientes los presos políticos fueron sometidos a una inventada audiencia informativa en el complejo judicial de managua para ser fotografiados por los medios de comunicación del régimen después de denuncias por parte de familiares y anuncios de posibles sanciones internacionales organizaciones humanitarias y de periodistas presentaron el retrato hablado del periodista miguel mendoza quien se encuentra en las celdas de la dirección de auxilio judicial y no ha sido visto desde su arbitraria detención en junio de 2021 el preso político ha perdido más de 30 libras y su estado de salud ha empeorado el cronista deportivo padece de ácido úrico hipertensión y diabetes no ha recibido atención médica especializada y sufre tratos crueles en la cárcel el retrato hablado fue presentado durante una conferencia de prensa virtual organizada por la organización periodistas y comunicadores independientes de nicaragua con la participación de organismos de derechos humanos escuchemos al periodista y familiar del preso político cristofer mendoza al relator especial para la libertad de expresión de la cidh pedro vaca y a las defensoras de derechos humanos erica guevara rosas y vilma núñez de escorcia duele en el alma escuchar y leer las peticiones que hemos conocido a través de una campaña que se ha promovido los mensajes de alejandra mi prima de ocho años que pide de manera desconsolada ver a su padre queremos ver a miguel mendoza y lo queremos ver en libertad y queremos que pueda expresar libremente en los asuntos de interés público que quiera compartir y que no existe ningún tipo de retaliación a las personas que tengan un pensamiento distinto en nicaragua la familia de miguel mendoza es sumamente valiente mostrar el rostro a través de este retrato que ha sido reconstruido por el conocimiento que se que se tiene de las condiciones arbitrarias de detención las condiciones inhumanas y humillantes en las que estas personas han sido sometidas y definitivamente a una persona que se le incomunica y se le aísla que se le mantiene encerrado definitivamente lo que más necesita es comunicarse lo que más necesita es expresarse y como más grave y más terrible puede ser esta situación para una persona que precisamente ese es su forma de ser la salud del comentarista político encarcelado jaime arellano cada día se deteriora más en los últimos días el reo ha presentado problemas de presión baja y sus familiares temen que pueda sufrir un ataque al corazón debido a su condición ante el estado de salud del opositor sus parientes demandaron al régimen de daniel ortega permita la atención médica especializada para el reo político quien desde hace 14 meses permanece bajo arresto domiciliario nelly arellano hija del comentarista señaló que en las últimas 24 horas su padre ha tenido un deterioro constante de su salud una fuente oficial ha reportado que su ritmo cardíaco era de 46 y padece constantes dolores de cabeza y falta de equilibrio la familia teme lo peor la funcionaria yesenia jales leven sobrina del ex jefe del ejército de nicaragua omar jales leven desertó de su cargo en los juzgados de muelle de los bueyes en el caribe sur y huyó hacia los eeuu la información fue revelada por el ex trabajador del poder judicial yader morazán durante una entrevista brindada al programa conclusiones con fernando del rincón de la cadena cnn según el abogado la pariente del también ex vicepresidente sandinista renunció a su puesto de secretaria judicial y salió del país por punto ciego hacia norteamérica en eeuu la espera su tía ada es velia castellón al es leven quien también laboró para el poder judicial en el rama y como esta hay muchos casos lo que pasa que para ponerte una perspectiva esto es como renunciar de la mafia te vas a dormir tranquilo a tu casa sino que tienes que salir por puntos ciegos del país para poder gozar de media estabilidad en un país diferente al de nicaragua o si renuncias en nicaragua tienes que vivir casi en la clandestinidad porque la traición en este tipo de organizaciones que se que funcionan más como una organización criminal es altamente cobrada el presidente ilegítimo daniel ortega reformó la ley de minas para otorgar al ministerio de energía el poder sobre el sector y poder sortear las sanciones internacionales sobre las exportaciones de oro que sustentan al régimen ortega mandó a sus diputados ante la asamblea nacional a aprobar con urgencia la reforma para quitarle facultades a la sancionada empresa nicaragüense de minas en y minas y trasladarlas al ministerio de energía y minas con esta movida el régimen también se otorga más control sobre las exportaciones de oro de las casas de empeño el director de fundación del río amaru ruiz señaló que la dictadura busca avalar la minería artesanal que tiene alto impacto ambiental y social y busca monopolizar el saqueo de estos recursos las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua el pulso le medimos el ritmo a la realidad la unidad de defensa jurídica demandó el cese de la instrumentalización del sistema de justicia de nicaragua contra las personas presas políticas los abogados independientes denunciaron que la llamada audiencia informativa que el régimen les ha realizado a reos del nuevo chipote carece de fundamento jurídico y ponen evidencia las reiteradas violaciones a los derechos de los detenidos por tanto la comparecencia es ilegal arbitraria y violatoria al debido proceso la unión de presas y presos políticos de nicaragua también lamentó las secuelas de la detención arbitraria y las torturas sufridas por los reos que se reflejan en los rostros y cuerpos de cada persona expuesta en lo que dominaron un circo mediático de la dictadura conversamos sobre el tema con la feminista ana quirós integrante de la unidad nacional azul y blanco una en primer lugar me impresionó su dignidad verdad la fuerza que mostraron a pesar de el deterioro físico y a pesar de encontrarse en condiciones francamente adversas porque estaban esposadas estaban estaban prácticamente bajo la mira de escenas de de agentes policiales por un lado de fotógrafos y camarógrafos y de agentes judiciales todos en contra o con una posición muy adversa a ellas entonces lo primero que debemos señalar es su fuerza y su dignidad en segundo lugar es claro que todas las presas y los presos políticos mostrados hasta ahora hasta ahora reflejan condiciones de detención que les han deteriorado francamente se ve digamos una pérdida de peso en la mayoría de peso en la mayoría de ellas y ellos se ve una condición de salud adversa y claramente ellos no han estado recibiendo ni la alimentación ni la atención médica ni el trato que se merece eso digamos esa es la primera impresión que nos da en segundo lugar vemos que se han inventado este mecanismo forzado de llevarlos a una instalación judicial después de que todos los juicios y todas las audiencias fueron dentro del chipote hasta ahora llama la atención que no hubo presencia en ningún caso de las y los defensores de estas prisioneras y prisioneros políticos que es el mínimo a que tienen derecho al estar siendo judicializados doctora a qué creen que se deba esta repentina exhibición de los presos políticos creo que con esta exhibición en primer lugar quisieran demostrar que los familiares están mintiendo por un lado al decir que están en malas condiciones pero creo que eso definitivamente que no lo logran de ninguna manera es claro el deterioro de la salud de todos ellos y ellas en segundo lugar quisieran mostraron mostrar un gesto a sus ojos de buena voluntad verdad al exhibirlos pero este gesto de buena voluntad creo que especialmente hacia la comunidad internacional verdad porque los familiares conocen de la situación de los presos y las presas políticas entonces no es para los familiares ni es en respuesta siento yo a las declaraciones públicas de los familiares si obedece siento yo a presiones probablemente internacionales a las que se sienten sometidos como las declaraciones recientes del gobierno de los eeuu demandando la liberación de las presas y los presos políticos frente a la posibilidad de que ellos puedan reaccionar poniendo peros poniendo obstáculos al intercambio comercial debemos recordar que nicaragua el principal comprador a los productos nicaragüenses no es rusia no es irán no es no es irán 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 no es la señal que estaba esperando el gobierno de los eeuu sino que estaba esperando algo más hacia la liberación total y absoluta de los presos y las presas políticas yo creo que para mí eso fue un gesto vacío que no tiene ningún valor jurídico tampoco tiene un valor demostrativo por cuanto los únicos presentes son los fotógrafos y camarógrafos afines al régimen sin embargo pues vemos que a pesar de que ellos montan el el tinglado ponen el escenario ponen al público no logran definitivamente ni esconder el maltrato al que han sido sometidos ni ocultar la dignidad y la fuerza de los presos y las presas política continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores a quienes les consultamos sobre esta sorpresiva exhibición de los reos políticos quienes se encuentran aislados desde hace más de un año aquí sus opiniones el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes esa respuesta del régimen es debilidad está acorralado le tiene miedo a las sanciones le tiene miedo a que le suspendan las exportaciones a eeuu así que adelante hay que mantenerse firme para mí está bien que lo sancionen a todos eso es pura pantalla que ese señor está haciendo y no le creo yo en nada todo es falacia todo es hacer ver que todo está bien pero la verdad que no es cierto cualquiera que fuera la razón por la cual lo está haciendo es evidente que no se puede ocultar que no van a engañar nada más que a los fanáticos a los borregos y a los esclavos que todavía le sirven pero al pueblo la persona que tiene cinco dedos de frente que tiene cinco sentidos común una persona pensante una persona que analiza la realidad no pueden engañar para poner un ejemplo como me comprueba que en una foto se revele que el estado de salud del éste el alemán está bien bueno el régimen siempre ha dicho por lo menos a su base verdad que ellos no no tienen ningún interés en dialogar con eeuu sin embargo pues ya varias voces incluyendo la suya ha mencionado que fue un acto realizado por presión ante las posibles sanciones internacionales entonces es posible que ortega si esté por debajo intentando o queriendo negociar cambiar a los presos políticos otra vez para que le levanten las sanciones incluso hemos escuchado algunos voceros del régimen o algunos diputados hablando o explicando la amnistía ustedes creen de que podría venirse una amnistía que podría negociar ortega una salida por ese lado para que no lo sigan sancionando yo creo que el régimen quisiera en primer lugar parecer como esos perritos chihuahuas que son bien feroces en el ladrido pero que en términos prácticos su capacidad de ataque y su capacidad agresiva es muy limitada en segundo lugar el régimen está mandando señales sobre algo que el gobierno de los estados unidos no ha planteado el gobierno de los estados unidos no está planteando en ningún momento pues desde hace ya un tiempo una un posible diálogo con el régimen de ortega sin embargo el régimen sigue de alguna manera refiriéndose a ellos y a la posibilidad de un diálogo diciendo que no quiere pero el mensaje pretende pretende todo lo contrario pretende decirle al gobierno de los estados unidos aquí estamos no nos olvidamos de ustedes y tenemos cosas que a ustedes les interesa creo que ese es el mensaje que quiere mandar el régimen de ortega pero por supuesto lo hace de una manera contradictoria y una manera disimulada especialmente frente a sus bases que de todas maneras no están de acuerdo a las distintas encuestas que han salido en los últimos días no están conformes no están de acuerdo con el tratamiento a los presos y a las presas políticas verdad tal vez no tanto porque sean muy humanitarios sino porque saben que eso les está provocando problemas como régimen ahora considerando que es posible que continúe la exhibición de presos políticos porque apenas han presentado a 20 personas todavía hay muchas más en el agotero y en otros penales aunque sea verlos así de lejos verlos en las condiciones que hemos estado viendo a las 20 personas de ayer y de hoy es algo que las amistades los familiares queremos todas todos queremos ver a nuestros colegas a nuestras amistades de nuestra familia de alguna manera aunque sea en esa dinámica que ellos han planteado en primer lugar entonces sí queremos que los enseñen a todos y a todas no sólo a quienes están en el chipote sino también a quienes han estado en la esperanza en los penales fuera de managua en la modelo si quisiéramos que los los muestren a todos y a todas sin embargo lo nuestra aspiración y nuestra demanda seguirá siendo su liberación total y absoluta no vemos señales a pesar digamos del de las declaraciones no vemos que se esté preparando la posibilidad de una amnistía porque digamos aún la farsa de hoy fue para decir que sus sentencias son firmes aunque ya no le correspondía en jurisdicción al tribunal al que le llamaron llevaron le correspondería a la corte suprema verdad porque están de acuerdo a la información que tenemos en periodo de casación y no en periodo de revisión ni nada que se le parezca por parte del nivel al que les llevaron el día de hoy ojalá que la libertad sea pronta y total es de las cosas que más demandamos y que más queremos porque queremos tener a nuestros familiares nuestros colegas y compañeros y compañeras libres sin mayores riesgos sin vivir con la tortura física y psicológica a la que son sometidos diariamente para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la fiscalía está pidiendo 81 años de cárcel para alfredo palma el conductor del bus que cayó al abismo en la cuesta la cucamonga donde murieron 15 migrantes venezolanos y un nicaragüense palma fue declarado culpable por los delitos de homicidio imprudente y lesiones graves en perjuicio de 50 personas medios internacionales informaron que varios migrantes que sobrevivieron al accidente lograron llegar a su destino eeuu desde allí reclaman justicia para sus con nacionales y familiares que perdieron la vida en búsqueda de mejores oportunidades en otro país aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter tiktok e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz y CC por Antarctica Films Argentina